Mi madre se puso de parto justo al cruzar el río. Por eso a mí me llaman Lázaro de Tormes. ¿Y venís a Salamanca a visitar a la familia? No. No, de mi madre no sé nada hace tiempo. Y mi padre murió en Gelbes, hace diez años. ¿En Gelbes? En esa batalla murieron muchos valientes. A lo mejor sois hijos de un héroe. No. No, mi padre cuidaba de las mulas. Y fue a la guerra para no ir a la cárcel por ladrón. No os avergoncéis. Todo el que pelea en una batalla y muere en ella es un héroe. Entonces prefiero no ser un héroe. Yo, con ver el sol cada día y tener algo que comer, ya me conformo. Esa es mi guerra. Lo ha sido desde que era crío. Muerto mi padre. Mi madre me puso a servir a un ciego tan pobre como nosotros mismos. Nunca olvidaré la mala vida que me dio. No había día en el que no me moliera palos. ¿Pero cómo? ¿Le servía y yo os pegaba? Allí me dio el primer coscorrón. Como el toro de piedra. Aún tengo la cicatriz. Qué hija de puta. Lo era. Pero os mentiría si nos dijera que me enseñó lo que es la vida. Recuerdo que un día un vendimiador nos dio un racimo de uvas en limosna. Hoy quiero que veas la confianza que tengo en ti. Yo cogeré una uva. Después tú otra. Con tal de que me prometas que no cogeréis más de una. De esta suerte no habrá engaño. Os lo prometo, señor. Así empezamos a hacerlo. Pero al segundo lance, el ciego cogió dos uvas. Y lo mismo hice yo. Como él había quebrado el pacto, luego fui cogiendo tres o cuatro, mientras él cogía dos. Y así acabamos el racimo. Lazaro, me has engañado. Curaría por Dios que hemos acabado el racimo demasiado rápido. Y que has comido las uvas de tres en tres. No, señor. ¿Por qué sospecháis eso? Porque yo las comía de dos en dos y callabas, pequeño demonio. No te quejes, millores. Que dineros no te puedo dar, pero sí enseñanzas para la vida. Me curó de mi inocencia. Me enseñó que si quería sobrevivir no me podía fiar de nadie en la vida. Bueno, aquí se separan nuestros caminos. ¿No ibais a Salamanca? Así es. Esta noche montaré mi retablo en la fonda del callejón. Pero hasta que no se vaya el sol, mejor no pisar la ciudad. No sea que me tomen por un mendigo. Una ordenanza real prohíbe que en las villas haya mendigos que no sean los propios de la ciudad. Y yo hace años que no piso Salamanca. Qué miserables. Como si la pobreza tuviera fronteras. Así son estos tiempos. Pero si esta noche queréis venir a ver mi función, os esperaré con gusto. Me encantaría. A mí también. Pero tenemos cosas más importantes que hacer. Antes de que os vayáis y ya que sois de por aquí...